Bueno, Alicia, ahora nos encontramos con Andrés Uaque, quien es un padre de familia, interesado también, pues porque los niños salgan a disfrutar de una fecha tan importante y esperada por muchos, incluyéndome, para este año en el desfile del 31 de octubre. Cuéntanos un poquito acerca del asunto. Gracias Fabián y agradecer una vez más a Cablemas por permitirnos al profe Mauricio y en cabeza mía, representando honrosamente a los padres de familia de la banda infantil del Comercial Santa Rita, hacer esta denuncia frontal al alcalde municipal de Facatativa, Pablo Emilio Malo. ¿Qué es lo que nosotros estamos reclamándole al alcalde? Primero, tener un poquito más de conciencia. Ya estamos cansados de ver cómo él, por sus pretensiones o orgullos, a veces toma decisiones tan equivocadas como es permitir que unos niños que con la más grande ilusión preparan sus disfraces, preparan y nos dicen a nosotros como padres de familia que alquilemos o que compremos o que mandemos a hacer o que miremos la media más bonita, los zapatos más bonitos, el traje más bonito para poderse lucir ante los facatativeños y para que ellas con orgullo lleguen a demostrar qué es lo que durante todos estos meses, durante semanas sacrificando sus tiempos de descanso después del colegio, ensayando, quieren demostrarnos a nosotros qué es lo que han aprendido y cómo el alcalde municipal, a veces lleno de un poquito de tiranía, da argumentos que ni siquiera son válidos, porque no podemos creer que un municipio como Facatativa no pueda garantizar la seguridad, escudado él en gestión del riesgo para unos niños cuando ya hemos visto que otras bandas salen con sus niños y su banda infantil, no lo podemos creer como padres de familia, queremos hacer extensiva este rechazo y invito a toda la comunidad Facatativa a que haga viral este video para que el alcalde nos dé una respuesta y nos pueda ayudar a que nuestras niñas se luzcan no solamente en octubre, sino también en diciembre. Andrés, cuando usted habla de tiranía, específicamente a qué se refiere. Nos referimos a que el alcalde no nos quiere dar una respuesta satisfactoria del por qué no nos quiere dejar salir a nuestras niñas, a nuestros talentos. Mire, Fabián, la banda comercial infantil del Santa Rita ha ganado y ha participado en numerables concursos y ha ocupado honrosos lugares, muchas veces hasta sin el respaldo y sin el acompañamiento de la alcaldía municipal, haciendo quedar bien al propio alcalde municipal. Entonces, por qué no en un gesto de reconocimiento, no nos da esa mano, ayuda y nos invita, nos acompaña, nos da las garantías para que nuestras niñas se puedan lucir. Yo creo que hay tiranía porque él se está escudando en una organización como es Gestión del Riesgo y extraoficialmente hemos podido conversar con algunos de los pertenecientes y ellos dicen que han hablado de que hay bandas, pero nunca han mencionado que no se puede específicamente salir con la banda infantil. Entonces, ¿cuáles son los argumentos, señor alcalde, para que usted no nos permita a nosotros como padres de familia disfrutar del talento de nuestros hijos? Ahí hay tiranía. Lo invitamos a que tenga un poquito más de conciencia y nos invite a nosotros. No deberíamos nosotros estarle suplicando que nos deje salir. Usted debería invitarnos a nosotros como banda infantil y como una excelente banda que somos a participar de este evento. Y resaltar también que ustedes no están pidiendo dinero, no están pidiendo dádivas, ni mucho menos solamente que los dejen participar. Exacto. Los disfraces los ponemos nosotros. Los instrumentos los tiene el colegio. El talento está lleno de las niñas. Entonces, ¿cuál es el argumento? Permita a uno salir. No tenga tanto... No sé... Yo invito a la alcalde a que no se complique la vida, por favor, con cosas como estas. Miren, saliendo un poquito del tema, ni siquiera el Tunjo Fest no lo quiere permitir. O sea, ¿por qué se complica ya saliendo de su administración, sabiendo que él puede dejarnos la mejor imagen, está dejándonos a todos nosotros una imagen completamente negativa y que usted, señor alcalde, no apoya la cultura? Bueno, Andrés, ahí lo tienen televidentes y pues un motivo también de reflexión para que podamos ver que hay que resaltar los talentos que vienen desde los más pequeños y nos han sorprendido bastante porque hemos tenido la oportunidad de compartir con esta banda infantil que la verdad es excelente. Ahí sí, como dicen, no solamente existe la banda del industrial, no solamente existe la banda del Colegio Nacional, no solamente existe la banda militar, sino existen estas bandas de niños pequeños que tienen muchísimo talento. Entonces, el llamado a atención para que le pongamos, digamos, en cuenta, tengamos un poco más en cuenta a nuestros niños y más en una fecha tan especial como es el 31 de octubre. Entonces, sigan, Adison y Giovanni en estudio y el llamado a la reflexión.